A ver, yo empezaría diciendo que es un cine, no diría de autor, porque eso puede llevar también a confusión con toda esta línea, esta corriente de cine de autor, pero sí que es un cine personal, es decir, un cine que hace normalmente una persona, el autor o la autora, si acaso con un pequeño grupo de colaboradores, muchas veces sus amigos. Normalmente para hacer estas películas hay muy pocos recursos, no tienen recursos materiales, pero claro, todas esas carencias materiales se suelen suplir gracias a la imaginación, que ayuda a salvar obstáculos y a compensar un poco esa carencia de medios, de equipo que puedan tener estos cineastas y estas cineastas experimentales. Se recurre generalmente a tecnologías que están a mano, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, que hubo un momento muy álgido de producción de este tipo de cine, pues se solían hacer películas en Super 8, porque mucha gente a nivel doméstico tenía este tipo de cámaras. O yo diría que el 16 milímetros es un poco el formato preferido por estos cineastas, también porque en un cierto momento eran unas cámaras que no eran como las de 35 milímetros, que son más pesadas, más difíciles de cargar, y el 16 milímetros se convirtió en el formato preferido. También son películas que no tienen sonido, muchas de ellas no tienen sonido y eso puede chocar un poco. Muchas veces es por una decisión, una opción estética. Hay cineastas que son artistas visuales, la parte sonora no les interesa tanto. A veces sí que se añade un sonido, pero se añade una banda sonora a posteriori. Lo que sí que no se encuentra generalmente en este género del cine experimental, si es que se puede considerar un género, es este tipo de sonido más del cine comercial, el sonido sincronizado que ya requiere personal y herramientas a las que estos cineastas no tienen acceso. Estos cineastas experimentales también se ocupan mucho de trabajar con la forma, la forma de las propias películas. Y pasan olímpicamente de toda esta gramática cinematográfica que te enseñan las escuelas del cine, el raccord, la ley de los 180 grados, dónde colocar la cámara, les da absolutamente igual. O sea, intentan transgredir las normas formales a las que estamos acostumbrados como espectadores. Y no solo la forma, sino también el contenido. Muchas de estas películas tocan temas, podría decir incluso que son películas, muchas de ellas, contraculturales, porque tocan temas a veces que pueden resultar obscenos o chocantes. O sea, hay todo un trabajo alrededor del fondo y la forma y el contenido de las películas que es muy diferente y que la aleja bastante del cine al que estamos más acostumbrados. El cine experimental ha sido un ambiente de libertad y de, como se hacen las cosas de otra manera, pues ha permitido que no solamente mujeres, sino también personas trans, gente que puede expresar sus sexualidades divergentes a través de las películas, a través de los equipos humanos. Entonces, bueno, con todo esto, lo que se generan al final son un tipo de películas muchas veces imperfectas, crudas, directas, incluso podríamos decir manuales, artesanas. Y esto me remite también, y un término que a mí me gusta muchísimo, que es el de amateur. Muchas veces se puede considerar que este es un cine amateur y el concepto de amateur es algo que se suele utilizar de manera despectiva, ¿no? Como, mira, es un amateur, ¿no? Como que hace películas los domingos, que no sabe, que no es profesional. Sin embargo, dentro de este ámbito el concepto amateur es muy querido, porque remite a amateur viene de amar. O sea, son cineastas que filman lo que aman, lo que les gusta, lo que quieren hacer, ¿no? En relación con el cine comercial o convencional, o como queramos llamarlo, el cine experimental tiene algo que a mí personalmente me encanta y que creo que lo hace también muy especial. Y es que muchas veces cuando vemos este tipo de películas nos resultan muy inspiradoras y animan mucho a la gente a coger una cámara y a hacer una película. Y eso, por ejemplo, cuando tú ves un blockbuster, una película de estas de Hollywood, no suele pasar. La gente no sale del cine diciendo, he tenido una idea para hacer una película. Sin embargo, en las proyecciones de excéntrico, de cine experimental en general, es una frase que se oye muchísimo a la salida. Y a mí eso me ilusiona mucho y me encanta, porque es verdad que la gente se da cuenta de que no necesitas un presupuesto increíble para hacer una película ni un equipo brutal con cualquier tipo de cámara, con cualquier... Lo importante es la idea, lo importante es el ingenio que uno tenga, ¿no? Las imágenes que se generen, la visión que tenga una persona. Y eso no requiere de grandes presupuestos ni de grandes equipos humanos para nada. Entonces, este tipo de cine me parece sumamente inspirador y anima muchísimo a hacer películas a todas las personas que vienen a verlo. Entonces, ¿por qué hay ese prejuicio? ¿Por qué es un cine tan minoritario? ¿Por qué hay gente que piensa esto a mí no me interesa? Y es porque, justamente, porque tenemos una idea forjada de qué es una película y buscamos una narración, una historia, unos personajes que nos hagan sentir ciertas cosas, una utilización convencional del tiempo, del sonido... Claro, cuando de repente el cine experimental te pone delante algo que no tiene nada que ver con eso, muchas veces se genera un bloqueo, un rechazo, ¿no? Que es normal, como digo. Pero, claro, en esa situación un espectador tiene dos opciones. O no seguir investigando más por ahí, no tener nada que ver con el cine experimental, perfectamente legítimo, igual que pasa con la música, hay muchas cosas, no podemos interesarnos por todo, ¿no? Pero también está la opción de, abre tu mente, acércate a ese tipo de cine, deja de lado los prejuicios y disfrútalo. Y de esa manera, realmente, conseguimos vivencias, experiencias, sensaciones, visiones, imágenes, que el cine convencional jamás nos va a poder proporcionar. No solemos encontrar este tipo de películas en los cines comerciales, sino que más bien se mueven o se muestran en universidades, festivales especializados, en museos y centros de arte como es Excentric. Claro, Excentric es un poco la madre del cordero, no sé cómo explicarlo. En Excentric, claro, llevamos 20 años programando exclusivamente este tipo de cine. O sea, es un programa muy, muy especializado, donde además hay un tema muy importante y es que nos preocupamos muchísimo por proyectar las películas en el formato, en el soporte en el que fueron rodadas, siempre que sea posible. Porque ahora es verdad que hay muchas copias analógicas que las están conservando las distribuidoras exclusivamente para preservación y lo que hacen ahora es tirar copias digitales, en DCP, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros siempre que podemos, si una película se ha hecho en vídeo, evidentemente la proyectamos en vídeo, pero tenemos los equipos para proyectar estas películas tal y como fueron filmadas. Esto es muy importante y no todos los sitios pueden hacerlo porque es caro. Hay que traer las copias físicamente desde los lugares más alejados y eso es muy caro. Se necesitan profesionales, un proyeccionista que sepa trabajar con este tipo de materiales, tener la maquinaria a punto y cuidada cuando todo esto ya es algo casi de arqueología, ¿no? Entonces nosotros somos como una especie de bastión de resistencia de todo este tipo de cine. Mucha gente sigue filmando en 16 milímetros, aún hoy en día, en Super 8, ahora hay un boom del Super 8 tremendo, muchísimas cineastas están filmando en ese formato, pero porque te da un tipo de imagen que no lo da el digital. Entonces nosotros justamente posibilitamos que esas películas se muestren tal y como fueron concebidas. Pero claro, este tipo de cine necesita de unas buenas condiciones, necesita de una pantalla grande, oscuridad. Y también es una experiencia totalmente diferente ver una película tú solo en tu casa que verla con un público alrededor que reacciona. Se genera una energía muy importante dentro de toda la experiencia que supone ver cine experimental. Cuando vemos películas además en casa, hay una cosa que siempre creo que rompe completamente la dinámica que necesitan estas películas, que es la posibilidad de darle al pause para levantarte, coger una cerveza, ir al cuarto de baño, lo que sea. Claro, cuando estamos en el cine eso no sucede. La película te lleva, te mueve en unos tempos que tú no puedes cambiar, estás viendo esa película. Entonces creo que eso por lo menos en el cine experimental es muy importante. Hay muchas películas que se basan en generar una especie de trance en el espectador. En el cine hay todo un tipo de cine de trance. En el momento en el que tú puedes o ves esas películas con luces encendidas o en una pantalla pequeña, es imposible que se genere esa disposición casi neurológica, física, esa predisposición para ver esas películas como tiene que ser. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.